Bien, chicos, entonces hoy día vamos a ver, según sus siglos, les corresponde ver sistema digestivo. Ahora el sistema digestivo va a tener tres partes. Ya, lo que es la cavidad bucal, lo que es el tracto digestivo hasta el ano, y finalmente lo que complementa al sistema digestivo, que son las glándulas anexas. ¿Ok? Ese tema, las glándulas anexas, es para la siguiente semana, lo vamos a ver con sistema urinario, o sea, separado, ¿no? La siguiente semana. Bueno, eso es lo que está según sus sílogos, ¿no? Así que yo me imagino que se lo van a hacer igual. Entonces, hoy día, en este dispositivo está todo el sistema digestivo, incluyendo las glándulas anexas, ¿ya? Pero vamos a llegar hoy día hasta terminar lo que es el ano, ¿ya? De la boca hasta el ano. Y la siguiente semana terminamos, pues, para ir de acuerdo al ritmo, ¿ya? Bien, chicos, entonces, dicho esto, vamos a comenzar. Ya saben que ustedes, en cualquier momento, si tienen alguna duda, alguna pregunta, son libres de prender su micro y hacérmelo, ¿ya? Entonces, miren, este es el resumen, entre comillas, de la clase. A ver. Vamos a ver las características del sistema digestivo, ¿verdad? Un poco obvias, ¿no? Y ustedes ya las deben saber. Pero igual lo vamos a ver ahorita, ¿ya? Vamos a ver los componentes del sistema digestivo. Tienes la cavidad oral y tienes el tubo digestivo. Ya son dos componentes, cavidad oral y tubo digestivo. Bien. En la cavidad oral vas a ver los labios, vas a ver la lengua, el paladar, las mejillas, las amigas, las glándulas salivares. Acá, ¿dónde tenemos que hacer hincapié? Tenemos que hacer hincapié en lo que es la lengua y lo que son las glándulas salivales, que también las vamos a conversar en la siguiente clase. En el tubo digestivo, bueno, pues acá sí vamos a ver cada uno de ellos, ¿no? Cada una de las partes, ¿no? Vamos a comenzar con el esófago, la primera parte del tubo digestivo. Seguimos con el estómago y en el estómago vamos a encontrar diferentes porciones a nivel del estómago y vamos a estudiar lo más resaltante de cada zona de ellas. Bien. Vamos a ver las células que lo componen y algunas funciones que hace, pues, el estómago. Y a nivel del intestino delgado vamos a ver igual. Vamos a ver sus diferentes zonas. Ahí está, duodeno, yeyuno, hílio. Vamos a ver los tipos de células que encontramos y cómo se van distribuyendo a lo largo de estas porciones. Entonces, finalmente terminamos con el intestino grueso y ya hacia el final, ¿no? En la última parte del intestino grueso, el recto y el conducto anal. Ya, el recto y conducto anal. Ya, chicos, entonces, veamos características, ¿verdad, chicos? Nosotros ya desde primaria sabemos cómo funciona más o menos el sistema digestivo. No comes, pasa la comida hacia el estómago. Del estómago pasa el intestino delgado y del intestino delgado pasa al intestino grueso. Y, finalmente, los desechos lo defecas, ¿verdad? Lo defecas. Ahora, ¿cómo pasa de comida, no? ¿Cómo pasa tu galletita, tu pastelito a hacer heces? No, todo eso va a ocurrir gracias a la digestión. Ya, todo eso pasa gracias a la digestión. Entonces, vamos a tener diferentes tipos de digestión. Dos principalmente. Ya, la mecánica y la química. Digestión mecánica y digestión química. ¿Dónde hay digestión mecánica? Digestión mecánica exclusivamente a nivel de la boca. Ya, a nivel de la boca. La verdad es que estas dos, mecánica y química, predominan, pues, en todo el sistema digestivo. Pero la mecánica se caracteriza por ser más en la boca, ¿no? ¿Cómo es esto? Los dientes trituran la comida. Ya, los dientes trituran la comida. Entonces, generan un movimiento mecánico, pues. Y la comida se va a degradar para, posteriormente, con la saliva, comenzar la degradación, la digestión química. En este caso, de los carbohidratos. Bueno, la digestión química de los carbohidratos ocurre a nivel de la boca. Bien. ¿Qué más? Y, bueno, en el estómago, igual, ¿no? El estómago predomina lo que es la digestión química, ¿verdad? La digestión química. Pero también hay digestión mecánica, ¿no? Los movimientos peristálticos, ¿verdad? Los movimientos peristálticos que van a ocurrir en el estómago. Y también, posteriormente, en los intestinos. Sin embargo, en el intestino, los movimientos peristálticos no son tan marcados como en el estómago. Por lo tanto, se dice que en el intestino delgado predomina lo que es una digestión química. ¿Ya? Una digestión química. Ahora, en la digestión química, vamos a encontrar nosotros dos sustancias importantísimas. Ya, la primera es el quimo. El quimo va a ser esa sustancia ácida que se forma en el estómago. Es la mezcla del bolo alimenticio con los jugos gástricos. ¿Ya? Con los jugos gástricos. Y el quilo, el quilo va a ser la mezcla que viene del estómago, ¿no? Va a ser la mezcla que viene del estómago, pero con los jugos intestinales. ¿Ya? Esto, el quilo aparece a partir del intestino delgado en la primera porción en el duodeno. ¿Ya, chicos? Entonces, acuérdense. Quimo y quilo. Estos chicos, aunque no lo crean, es algo general. ¿Verdad? Eso es, creo que la mayoría lo sabe. Pero bueno, tenganlo en cuenta. Y eso sí, tienen que saberlo siempre. Quimo en el estómago, quilo en el intestino. ¿Cómo lo vas a recordar? Porque el quimo tiene una M y el estómago tiene una M. Entonces, en el estómago es el quimo. Y ahí lo otro, por descarte, pues, en el intestino. ¿Ya? Listo. Entonces, veamos, ¿no? Está formado por la cavidad oral, el tubo digestivo, que va desde el esófago estelano, y las glándulas anexas. ¿Cuáles son esas glándulas anexas? Las glándulas salivales, el hígado, el páncreas y la vesícula. Son las cuatro principales glándulas que conforman, pues, al aparato digestivo. ¿Ya? Ahora, ¿realizan la digestión? Ya vimos, absorben nutrientes y producen las heces con los desechos. ¿Ya, chicos? Ahora, es importante que yo, y eso ya creo que les había mencionado antes, pero vamos a aclararlo de nuevo. Lo que es un sistema y lo que es un aparato. Chicos, ¿alguien se acuerda que es un sistema? El sistema es esto, los tejidos que forman un rango impreso. Ya, ¿y qué es un aparato? El aparato es el conjunto de neórganos. Ya, ya, sí, tienes la idea, pero vamos a afinarlo un poco más, ¿ya? El sistema va a ser un conjunto, un conjunto de órganos que comparten una misma base histológica, o sea, que tienen una misma estructuración histológica, ¿ya? Un base histológica igual. Mientras que el aparato va a ser un conjunto de órganos también, pero que no necesariamente tienen la misma base histológica, ¿ya? Ejemplo, para que entiendan ustedes esto, es el sistema o aparato digestivo. Ahora, quiero que entiendan que estos simplemente son términos, ¿no? Porque actualmente se usa sistema y aparato indistintamente, ¿ya? Pero tengan en cuenta que sí hay diferencias. Y entonces, mira, el sistema digestivo, podemos decir que va a ser desde la boca hasta el ano. ¿Por qué, chicos? Porque en todo lo que vamos a ver hoy día, vamos a ver que tienen la misma base histológica, ¿no? Vamos a ver una mucosa, vamos a ver una submucosa, vamos a ver tejido muscular, vamos a ver una capa que recubre todo, ¿ya? Y obviamente con cada una con ciertas variaciones, pero a fin de cuentas viene a ser una misma base, ¿ya? Y la siguiente semana vamos a ver lo que complementa a ese sistema digestivo, que son las glándulas anexas, ¿no? El hígado, la vesícula, el hígado, las glándulas salivales. Ahora, esas estructuras no tienen la misma estructura que todo el tubo digestivo, o sea, no tienen una mucosa, no tienen una submucosa, etc. No tal cual, no tan marcada como la tiene el sistema digestivo, sino que tienen otra estructura. Por ejemplo, el hígado no tiene células ciliéntricas ni nada, tiene hepatocitos. La vesícula sí tiene cierta similitud con el tubo digestivo, pero tiene ahí sus variaciones, ya que sí son marcadas. Ahí lo vamos a ver. Entonces, estos aquí no necesariamente tienen la misma base histológica, pero sin embargo complementan pues a todo esto. Entonces, ahí se forma lo que es el aparato digestivo. El aparato entonces, si quieren recordarlo de esta manera, abarca más cosas. Cuando te hablan aparatos, es que están abarcando más cosas. ¿Ya chicos? Entonces, bueno, son cosas que, como te digo, tranquilo, si no lo recuerdas, se usan indistintamente, ya, pero si quieres hablar con propiedad así a fina, pues, tienes que saber estas cosas. Ya, entonces, ya vimos las funciones, ya, digestión, absorción y eliminación de desechos, que son, que es la defecación, ¿ya? Ahora, ¿cómo va a ser la digestión? Mediante aspectos mecánicos y aspectos químicos. El químico, acuérdate del quimo y el quilo. Ya, ahora vamos a ver los componentes. Vamos a empezar con la cavidad oral. Eso es lo que vamos a ver. Ya, los labios, la lengua, el paladar, las mejillas, las glándulas salivales y las amígdalas que ya las vimos, pues, en órganos linfóides, ¿no? Solo acuérdate que es un centro, pues, de inmunidad. Ya, ahora, a nivel del sistema digestivo, vamos a ver que se habla del anillo de Gualdeya. Ya, es una estructura característica, pues, de esas amígdalas, ya, que se forman en conjunto. Y, entonces, vamos a comenzar hablando de los labios. Mira, tienes tres zonas a nivel del labio. Tienes una zona cutánea, es la zona que está expuesta, que la gente puede ver. Tienes la zona intermedia, ¿no? Esa zona que cuando tú te agarras, de donde te arrancan los pellejitos, ¿no? De ahí, la zona intermedia. Y, finalmente, la zona mucosa que está en contacto con las encías. Ya, que está en contacto con las encías. Entonces, mira, en la zona cutánea, la zona externa, tienes una piel delgada. Obviamente, si está externa, ¿no? Tiene que ser queratinizado. Es un epitelio pulificificado. Queratinizado, ¿ya? Queratinizado. ¿Ya, chicos? Vamos a tener presencia de glándulas sebáceas, glándulas sudoríparas, debajo de este epitelio. Ya, chicos. Y, miren, incluso aquí, en esta imagen, se ven atisbos de lo que es un folículo piloso. ¿No? Raro, ¿no? Raro, ¿no? Porque en los labios no te salen pelos, ¿no? Pero, bueno. En esta zona, a algunos les salen, ¿no? En la zona que está entre la piel y el labio, ahí les puede salir. Entonces, bueno, es un atisbo de que puede haber folículos pilosos. Ya, entonces, acuérdense, el labio es prácticamente como una piel normal. Solo que, solo que es, mira, este epitelio pulificificado queratinizado es piel delgada. ¿Ya? Piel delgada. En la zona intermedia ya encontramos algo más interesante, ¿no? Lo que es el borde rojo o vermellón. Esa parte del labio que se ve de color rojito. ¿No? ¿Eso qué quiere decir, chicos? Que quiere decir que el epitelio es sumamente delgado. Y, además, en este caso, ya no está queratinizado. Es epitelio pulificificado plano. En este caso, no queratinizado. Ya, ahora, para que tenga ese aspecto rojo que todos conocemos, significa que vamos a encontrar papilas dérmicas profundas. Ya, papilas dérmicas profundas que van a tener alta irrigación y también altas terminaciones nerviosas. Por eso, cuando te salen heridas a ese nivel del labio, te arde horrible, ¿no? Es dificultoso comer, etcétera, etcétera. ¿Ya? Zona intermedia, zona transición. También se le conoce como simplemente borde rojo o vermellón. Ya, eso es algo común, un sinónimo común de la zona intermedia del labio, el vermellón. ¿Ya? ¿Por qué se ve rojo? Porque tiene papilas dérmicas profundas. A nivel de la zona cutánea, perdón, de la zona mucosa, ya la parte interna, igual, ¿no? El mismo epitelio, epitelio pulificado plano no queratinizado. Vamos a encontrar células, en este caso, que tienen alta cantidad de glucógeno. Ya, alta cantidad de glucógeno. Y, chicos, por debajo vamos a encontrar glándulas salivales. Ya, glándulas salivales. En este tipo, en este caso, menores, ¿no? Estas glándulas salivales menores se conocen como glándulas labiales, ¿ya? Glándulas labiales. En la zona mucosa del labio. Ya, en la parte ya que está por abajo, ¿no? Que tienes que agarrar, estirar tu labio para verlo, ¿no? Y este contacto directo con las encías. Ya, chicos, igual, ¿no? Entonces, sencillo, ¿no? Cutáneo o externo, epitelio pulificado queratinizado. Las otras dos que están hacia adentro, no es igual. Epitelio pulificado plano, pero sin queratina, ¿no? No queratinizado. El borde rojo o hermellón, acuérdate, por favor, esto, copilas dérmicas profundas, eso genera una altificación y por eso se ve ese color rojito. Y a nivel de la zona mucosa, zona interna, tienes las glándulas salivales. ¿Ya? Salivales menores. Esas glándulas salivales menores, en este caso, se denominan glándulas labiales. ¿Ya? Glabiales. Ya, chicos, ahora pasamos con el siguiente importante que va a ser la lengua. Ya, chicos, la lengua va a tener tres funciones importantes. Ya, primero, detectar los sabores. Detectar los sabores. Segundo, chicos, creo que, bueno, para mí es un poco, creo que la más importante, ¿no? La fonación, ¿no? Poder comunicarse. Recordemos que el ser humano requiere fonación para poder relacionarse bien en su entorno. Entonces, es una función importante dada por la lengua. Y, finalmente, la deglución, ¿no? Para que la comida pueda pasar de nuestra boca, ¿no? Ya triturada hacia el esófago, es necesario también tenerle. ¿Ya, chicos? Ahora, ya hablando un poco más específico, vamos a ver que la lengua tiene dos partes. Una zona dorsal, que es la que tú ves cuando sacas la lengua, y la zona ventral, que generalmente no se ve, ¿no? La parte que está mirando hacia abajo. Tú sacas la lengua, lo que ves es la zona dorsal. Y lo que está por debajo es la zona ventral. ¿Ya, chicos? Ahora, mira, igual sencillo, ¿no? Lo que tú puedes ver, ¿no? Lo que tú ves es un epitelio polisertificado plano. En este caso, tiene queratina. Ya la lengua tiene queratina, chicos. La parte dorsal. Ya es muy sutil. No se logra ver, a veces, muy bien. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar la presencia de las papilas gustativas o papilas linguales. ¿Ya, chicos? Por debajo, ¿no? En la zona ventral, vamos a encontrar epitelio polisertificado plano. Pero como no está expuesto el ambiente, entonces, ¿qué es? No queratinizado. ¿Ya? Sencillo, ¿verdad? No queratinizado. ¿Ya, chicos? Ahora, mira. Las papilas, ya sabes, están en la zona dorsal. Y vamos a tener cuatro tipos. Las papilas filiformes, que son las que predominan. Las papilas fungiformes. Las calisiformes. Y las papilas foliadas. ¿Ya, las papilas foliadas? ¿Ya, chicos? Y ahora, miren. En la parte dorsal vamos a encontrar... Bueno, yo te mencioné lo de la superficie irregular. ¿Por qué? Por la presencia de papilas. Ya sabes, las cuatro tipos. ¿Ya? Y, finalmente, acá, en la parte más profunda, digamos así, de la lengua, vamos a encontrar la V lingual. Ya va a ser una zona específica de la lengua que va a separar la parte anterior de la parte posterior de la lengua. En esta parte posterior, chicos, va a ser más que nada enfocada a la deglución y vamos a encontrar diferentes tipos de papilas. ¿Ya? En este caso, mi interés es que recuerden, la V lingual es la base para las papilas circunvaladas. ¿Ya? Circunvaladas. También conocidas como papilas calisiformes. ¿Ya? Papilas calisiformes o papilas circunvaladas. Son sinónimos. ¿Ya? Son sinónimos. Entonces, mira, acá tú coges calisiformes y le pones circunvaladas porque vienen a ser lo mismo. Vamos a ponerlo por si acaso. Circunvaladas. ¿Ya, chicos? Ahora, un dato importantísimo que, bueno, es lógico y fácil deducirlo es que la lengua, obviamente, tú la mueves. Tú la llevas a tu antojo. Por lo tanto, quiere decir que tiene un músculo esquelético. ¿Correcto? Un músculo esquelético. Por debajo, pues, de este epitelio que va a ser la lengua con sus papilas linguales. En la zona ventral, ya sabes, epitelio precertificado plano, no creatinizado. Y en su capa debajo de este epitelio vamos a encontrar tejido conectivo laxo y glándulas salivales también. ¿Ya? Y glándulas salivales. En este caso, glándulas salivales menores también. ¿Ya, chicos? Y listo. Un dato importante que creo que han preguntado, no lo recuerdo bien, pero lo han preguntado, si no me equivoco, es esto, chicos. Que la capacidad para detectar sabores no es exclusiva de una zona en la lengua. ¿Ya? Sino que se puede percibir en cualquier parte. Ya se puede percibir en cualquier parte. Sin embargo, va a haber cierta zona, ¿no? Que va a generar de repente mayor sensación del gusto. Pero bueno, pues, este... Ya está demostrado que lo puedes percibir en cualquier lado, ¿no? Entonces, acá acuérdate, la capacidad para percibir los sabores no está regionalizada, ¿ya? No está regionalizada. Ya tenganlo en cuenta. Entonces, vamos a hablar ahora de las papilas gustativas. ¿Ya, chicos? Miren, en las papilas gustativas, entonces, acuérdate, filiformes, fungiformes, calisiformes o circunvaladas, agrégale ahí, y las papilas foliadas. ¿Ya, chicos? Entonces, acá no hay mucha ciencia, ¿no? Simplemente recuérdate que las papilas filiformes son las que más predominan, las que están en toda la superficie de la lengua. ¿Ya, chicos? Tienen epitelio queratinizado, ¿no? Como te mencionaba. Y también, cierta parte tiene epitelio parakeratinizado. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Que el núcleo todavía no se ha muerto. No está por morirse, pero no se ha muerto. Eso significa que está parakeratinizado. ¿Ya? Entonces, esas son las que predominan. Las papilas fungiformes, muchachos, su nombre lo dice, ¿no? Fúngicas, ¿no? Tienen forma de hongo y, chicos, tienen botones gustativos. ¿Ya? Tienen botones gustativos. Acá empiezan a aparecer los botones gustativos. Mira, las papilas filiformes no tienen botones gustativos, pero las papilas fungiformes sí tienen botones gustativos. ¿Ya? Y vamos a encontrar mayor cantidad de papilas fungiformes a nivel de la punta de la lengua. ¿Ya? En la punta de la lengua. ¿Ya, chicos? Luego tenemos a las papilas caliciformes o circunvaladas. Tienen forma de cali, por eso se llama caliciformes. ¿Ya, chicos? Y estas no sobresalen. O sea, se encuentran dentro. Tienes que ver... Se ven como una especie de grietas las caliciformes. ¿Ya? En el famoso surco circunvalado. ¿Ya, chicos? La cosa es que en la parte de abajo, ¿no? Hacia la parte de abajo vamos a encontrar nosotros... Perdón. Vamos a encontrar conductos de von Ebner. Estos conductos, muchachos, acuérdense, son particulares de las papilas caliciformes y van a servir para limpiar los restos de alimentos que puedan quedar atrapados en estos surcos de la lengua. ¿Ya? Papil... de conductos de von Ebner. ¿Ya? Las papilas caliciformes van a tener también botones gustativos. ¿Ya? Van a tener botones gustativos y... Pero van a estar a nivel de las paredes, ¿no? A nivel de las paredes laterales. ¿Ya? Igual va a tener epitelio por el certificado plano no creatinizado. ¿Ya? Y vamos a tener luego, finalmente, las papilas foliadas. ¿No? Las papilas foliadas van a tener formas de hoja. ¿Ya? Y también van a tener botones gustativos a nivel de la pared lateral. ¿Ya? Entonces, vamos a ver ahora imágenes para que ustedes vean. ¿Ya? Miren. ¿Esto qué es? ¿Esto de acá, chicos, qué es? Esto es un... Una... Una papila filiforme. ¿Ya? Esa es su forma. Esa es la forma filiforme. ¿Ya, chicos? Es la forma filiforme. Luego tienes... Está aquí. Mira, estoy señalándola con el puntero. Esa es una papila... Esa es un botón gustativo. Y esto es un botón gustativo. Perdón. Es una papila fungiforme. Papila fungiforme. Papila fungiforme. Papila fungiforme. Esto que está acá, muchachos, ya no lo con el puntero, es una papila caliciforme. ¿Ya? Esa es papila caliciforme. Y esta de aquí, muchachos, esta es una papila foliada. Ya, una papila foliada. ¿Cómo diferencio cada una de estas? Mira, la fungiforme, date cuenta, resalta, ¿no? Resalta sus espacios donde puede quedar atrapada la comida, son más granas. ¿No? Resalta es como una cabecita, ¿no? Un honguito que sale. ¿Ya? No tiene muchas cosas adyacentes. Sin embargo, mira, la papila caliciforme, ¿no? Sus espacios son más estrechos. ¿Ya? Sus espacios son más estrechos y mira, tiene presencia de botones gustativos en la pared lateral. ¿Ya? En la pared lateral. ¿Ya? Entonces, difícil que te confundas. Bueno, se pueden confundir, ¿ya? Pero te estoy dando las cosas para que no... Esto es para tu práctica porque creo que lo van a hacer. ¿Ya? Entonces, mira, el fungiforme y el caliciforme son diferentes. La primera diferencia, ya sabes, los espacios que están alrededor, ¿no? Si encuentras espacios muy juntos, es caliciforme. Si encuentras espacios muy separados, es fungiforme. La segunda diferencia está en que las paredes laterales de la circunvalada son delgadas y simplemente va a dar espacio para los botones gustativos. Mientras que las paredes en general de la papila fungiforme son gruesas, ya son más gruesas. Y también va a tener botones gustativos, pero van a estar dispersos. ¿Ya? Ahora, la papila foliada, bueno, pues es casi difícil que te equivoques, ¿no? Difícil que te equivoques. La forma es diferente, no es como una especie de rectángulo grande. Y acá, acuérdate, los botones gustativos están en las paredes laterales, ¿no? Ahí está, tus botones gustativos, ya, tus botones gustativos. Lo que nos lleva a hablar de los botones gustativos, ¿verdad? Estos botones gustativos son ovoideos y están inmiscuidos, pues en el epitelio de cada papila gustativa, ¿ya? Acá tienes que acordarte tres cosas. Primero, que estos botones tienen células basales, ¿ya? Que estos botones gustativos tienen unos receptores maduros, ¿ya? Que están relacionados con fibras nerviosas afirantes, ¿ya? A nivel sensitivo y también tiene receptores inmaduros. No puede haber receptores maduros si no hay receptores inmaduros. De estos, ¿cuál me interesa? Los receptores maduros, ¿por qué? Porque estos son los que se van a comunicar con el sistema nervioso, con las fibras nerviosas aferentes. Ya con las fibras nerviosas que van a llevar, pues, el estímulo para los procesados. ¿Ya, chicos? Vamos con el paladar. Tenemos dos tipos de paladar, el paladar blando y el paladar duro. ¿Qué es el paladar, chicos? El techo, ¿no? De la cavidad bucal, ¿no? El techo de la cavidad bucal y va a tener dos partes. El paladar blando que está hacia la parte posterior, más profundo, llegando, pues, a la garganta y el paladar duro que está hacia la parte anterior, ¿no? Que está en contacto. Si tú metes tu dedo por detrás de tu diente, vas a tocar, ¿qué cosa? Vas a tocar tu paladar duro, ¿ya? Y tiene su sentido, ¿verdad? Tiene su sentido. ¿Por qué? Es duro. Porque está cerca, expuesto al ambiente. Entonces, por eso, tiene epitelio por el certificado plano queratinizado, ¿ya? queratinizado. Mientras que, mire, el paladar blando al estar hacia la garganta ya no está tan en contacto con el ambiente, por lo tanto, tiene epitelio por el certificado plano no queratinizado, ¿ya? No queratinizado. Ahora, el paladar duro que está en contacto con el ambiente va a tener, ¿qué cosa? Glándulas salivales, ¿no? Y va a estar apoyado sobre la pared del maxilio, el huesito, pues, que sostiene nuestra hormiglia. ¿ya, Ya. Entonces, paladar duro no hay mucha ciencia, ¿no? Acuérdate, por favor, que tiene glándulas salivales menores también. El paladar blando, chicos, es la parte que está hacia el fondo, hacia la garganta, forma, este como tal, el techo de la cavidad oral, ¿no? Y, chicos, vamos a tener músculo esquelético y presencia de glándulas. Ya vamos a tener músculo esquelético a nivel del paladar blando. Y, chicos, el paladar blando, como te digo, que está en contacto con la garganta, va a tener dos partes, ¿ya? Va a tener dos partes. Una parte que va hacia la vía digestiva, Hacia el esófago y otra parte que va a pasar hacia lo que va a ser el sistema respiratorio, ¿no? Hacia la laringe. ¿Ya, chicos? Y la parte que va hacia el sistema respiratorio tiene epitelio respiratorio. Y la parte que va hacia la vía digestiva, como te había mencionado, es epitelio por certificado plano no queratinizado, ¿ya? No queratinizado. ¿Ya, chicos? Y, bueno, ambas por debajo van a tener una lámina propia de la mucosa, ¿ya? O sea, una lámina de tejido conectivo que tiene glándulas mixtas. Ahora, miren esta imagen, ¿no? Miren esta imagen. Acá, ¿qué tienes? ¿Esto de aquí qué es, chicos? ¿Este epitelio qué es? Es fácil de identificarlo, ¿verdad? Cuando tú ves este tipo de epitelio es típico de un epitelio certificado queratinizado. Ya, mira cómo es es grueso, es grande y al final tiene una capa delgadita, medio fina, que es la, digamos así, la queratina. ¿No? Este es un epitelio queratinizado. Entonces, ¿esto qué es? Esto es para dar duro. Y hacia la parte de atrás que tienes, epitelio poliestratificado en este caso, ¿este qué es? A ver, este no es este, es epitelio pre-certificado, es epitelio respiratorio, ¿verdad? Mira cómo se ve, como cilindros, ¿no? Todo ordenadito, bien bonito, ¿no? Y entonces esta es la parte que da hacia el sistema respiratorio. Ya, bueno chicos, esto ya es un poco más de su práctica, ahí se lo van a explicar más bonito. Pero bueno, tengan en cuenta, mira, este es el paladar blando, esto que tú ves aquí, esto que tú ves aquí es músculo. Como yo sé que es músculo, chicos, primero, el cambio de latinción, ¿no? Se ve, el músculo siempre se ve un poco más así, medio fucsia, ya medio fucsia, y si logras verlo bien por ahí vas a ver que está agrupado en ases, ¿no? En los fascículos, ¿no? Y es una distribución típica de un músculo, Mira acá, por ejemplo, ¿ves? Los ases, ¿verdad? Acá hay otro. ¿Ya chicos? Entonces, esta imagen representativa de qué es, chicos, de el paladar blando. ¿Ya chicos? ¿Hasta acá tienen alguna pregunta? Chicos, ¿alguna pregunta? ¿Todo claro? ¿Sí? Ya, vamos a parar un ratito, ya, voy a dejar, voy a conectar esto de aquí, unos cinco minutitos, ya chicos, un minutito, por favor, tomen aire, respiren, la clase es corta, ¿sí? La clase es corta, así que un ratito, cinco minutos. Gracias. 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 Bueno, chicos, ahora, las glándulas salivales, como ya se acordarán lo que vimos, ¿qué es una glándula? La glándula tiene dos porciones, ¿te acuerdas que te mencioné? Una porción llamada asino o adenómero, que es la porción secretora, ¿verdad? Y una porción que va a conducir, ¿verdad? Y una porción que va a conducir la sustancia producida por estas glándulas. Ya, en el caso de las glándulas salivales vamos a tener de dos tipos, ya vamos a tener las glándulas salivales menores y las glándulas salivales mayores. Las glándulas salivales menores van a estar distribuidas en la lengua, en el labio y en el paladar. Y en estas tres estructuras vamos a encontrar glándulas salivales menores. Mientras que las glándulas salivales mayores, que son las que nos interesan, son tres principales, y ahorita las vamos a ver, tienen una característica, chicos, esto de aquí que es un rayado de pregunta fija, o sea, o sea, esto yo no lo considero que es cultura general, pero para el curso puede ser algo tranquilamente que le pueden preguntar, ¿qué tipo de glándulas son las glándulas salivales mayores del aparato digestivo? Entonces, tu respuesta debería ser, son glándulas túbulo-alveolares ramificadas. Ya, ese es el tipo de glándula que representan estas glándulas actuales. Túbulo-alveolares ramificadas. Ya, chicos, entonces, como te mencionaba, estas glándulas salivales tienen una unidad secretora, también conocida como asino o adenómero, y vamos a tener unidades conductoras o conductos secretores. Ya, ahora mira, estas unidades secretoras tienen su particularidad, ya, a ver, mejor con el, ya, ya, estas unidades secretoras tienen su particularidad, ya van a estar formadas por dos tipos de células, ya, por células serosas o células mucosas, ya, y van a formar tres, esos dos tipos, esos dos tipos de células, células serosas y células mucosas, van a formar tres tipos de unidades secretoras, ¿no? Una unidad secretora serosa, o una unidad secretora mucosa, o una unidad secretora mixta. Ya, entonces, puedes crear tres tipos de unidades secretoras, ya, o tres tipos de asinos. Ya, mira, los asinos serosos, obviamente, ¿por qué se van a llamar así? Porque van a predominar las células serosas, ya, eh, son células de carácter piramidal, vamos a tener un citoplasma basófilo, o sea, citoplasma que se tiñe, de color medio morado, medio, eh, azul, un núcleo esférico, y ubicado de forma medial, y con una luz estrecha. Un ejemplo, imagen de asino seroso, mira cómo se ve, eso es un asino seroso. ¿Ves? La luz casi no se ve, es mínimo, ya, luz estrecha. Luego, núcleo esférico, mira, núcleo esférico, ahí está tu núcleo esférico, ya, núcleo esférico. Y citoplasma basófilo, mira cómo se pinta, ya, mira cómo se pinta, ya, listo. Ahora, vamos con el siguiente, asino mucoso, predominan, ¿qué cosas? Células mucosas. El citoplasma es pálido, por la presencia del moco, y acá viene la principal diferencia, el núcleo de estas células mucosas es aplanado, ya, y se encuentra hacia la base. Entonces, mira, este es un asino mucoso. Date cuenta, la luz se logra ver un poco mejor, la célula es piramidal, mira, es, no se tiñe tan bien, no es un núcleo, es un citoplasma pálido, y mira hacia la base, este es un núcleo ahí, aplanado, ¿verdad? Aplanado. Vamos a pintarlo, en ese caso. Ahí está, ¿no? Para tu práctica, ¿no? Y ahí tienes tu un golazo. Entonces, te ponen esta célula, tú señalas acá un núcleo, pones núcleo aplanado, señalas acá citoplasma pálido, por presencia de moco, y señalas todo esto, y pones célula mucosa, de glándula salivar, ¿ya? Y pueden sacar, luz medianamente estrecha, ¿no? Luz medianamente estrecha, ¿ya? Y listo, si te ponen, con eso ya tienes un 18, por lo menos en tu práctica. Ya, chicos, y vamos a encontrar también acinos, que van a tener los dos tipos de células, ¿verdad? Cédulas cerosas y células mucosas, esos se llaman acinos mixtos, ¿ya? Y eso tiene una característica muy particular, es que vamos a encontrar la presencia de una media luna, ¿ya? Así se ve un acino mixto. O sea, ¿qué quiere decir esto, chicos? Que van a tener células cerosas, como las que vimos en el acino ceroso, pero también van a tener células mucosas, como las que vimos en el acino mucoso, ¿ya? Y tienen, las células cerosas tienden a disponerse en esta forma, en una forma de media luna, ¿ya? La parte cerosa tiene forma de media luna. Entonces, si por ahí te ponen un enunciado, algo de media luna, ya sabes, es una glándula mixta, y ahí esa media luna es la parte cerosa. ¿Ya, chicos? Ahora recuerda que todos los acinos, todas las porciones secretoras, tienen unas células que van a ayudar a la secreción de esa sustancia, y se encuentran rodeando esta estructura, ¿no? ¿Cómo se llama? Se llaman células miopiteliales, ¿te acuerdas? Eso ya lo habíamos visto, células miopiteliales. ¿Ya, chicos? Ahora, miren, veamos lo que son las unidades conductoras o conductos secretores, ¿no? Lo que faltaba ver. Ya te dije que tiene dos partes, unidades secretoras y las unidades conductoras. Vamos a ver todas las unidades conductoras. Acá están. Ya. Mira, acá está. Vamos a tener estas tres de aquí. Estas, perdón, estas de aquí. Las intercalares, acuérdate, por favor, son diámetro pequeño, luz, si el diámetro es pequeño, obviamente la luz es pequeña, es estrecha, y acuérdate que las intercalares son epitelio simple cúbico, epitelio cúbico simple. Luego, después de estas, siguen las células, perdón, los conductos estriados, el diámetro es un poco más grande, y acá igual las células pueden ser cúbicas o cilíndricas, ya cúbicas o cilíndricas. Luego tenemos los conductos interlobulillares, ya que tienen epitelio pseudocertificado. Luego tenemos los conductos interlobares, y finalmente tenemos los conductos principales. Ya los conductos principales van a servir como canal que va a recepcionar, ¿qué cosa? Conductos interlobulillares y conductos interlobares. Ahorita vamos a ver, tranquilo, por favor, acuérdate esto de aquí, ya, intercalares y estriado, que son los más importantes. Vamos a ver una imagen donde te lo voy a explicar mejor, pero por favor, esto anoto. Ahora mira, los tipos de glándulas salivales mayores, ¿cuáles son? Son tres principales, la parótida, la submaxilar, y la sublingual, ya, y la sublingual. Entonces, estas son las que vamos a estudiar ahorita, ¿verdad? Estas son las que vamos a estudiar hoy. Ahora mira, acá está lo que te mencionaba, ¿no? Tienes las células mucosas, las células cerosas, y la saliva, ¿no? Que es la sustancia que va a formar este, con estas glándulas salivales. La saliva, ¿de cuánto puede producir tu cuerpo? De 1 a 1,5 litros. El pH de la saliva es, prácticamente, va entre ácido y alcalino, ¿ya? Componentes de la saliva, tienes al agua, tienes a la tealina, chicos, es una enzima que va a ayudar a la degradación de la, de los hidratos de carbono, de los carbohidratos. Ya, luego tenemos también presencia de otras enzimas, mira, tienes la isozima, ¿no? Que va a funcionar como un antibacteriano, vamos a tener glucoproteínas, que van a ayudar a la lubricación del tracto, a nivel bucal, para que pase el bolo alimenticio y vamos a ver, a ver que también tiene electrolitos, ¿verdad? Sodio, potasio, cloro, etcétera, etcétera. Ya, chicos, entonces, vamos, esto, por favor, acuérdense de la saliva, ya, eso sí, es un tema importante, que le va a hacer por toda su vida, que va entre un poco, un poco ácido, un poco básico, un pH neutro, más o menos, que tiene etialina, enzima que degrada a los carbohidratos, que inicia el degradamiento de carbohidratos, y la lisocima, que también genera efectos antibacterianos. Ya, chicos, y bueno, aquí está lo que te mencionaba de las células mucosas y las células acerosas, ¿no? Mira, ahí sí quieres agregarle su, eh, su característica, ¿no? Las células mucosas, acuérdate, tienen su núcleo aplanado en la base, mientras que las células acerosas tienen su núcleo central, ¿no? Y esférico, un poco orientado hacia la base. Y ambas tienen forma de pirámides, ¿no? En este caso, las células acerosas tienen aparte golgi más grande. Y, mira, las células acerosas tienen microvellosidades, ¿ya? Microvellosidades. Ya, pero bueno, lo importante es que hayas recordado esto de aquí, ¿no? Que recuerdes esto de aquí, ya, los asinos. Porque al final de cuentas, estas células son las que van a formar los asinos. ¿Ya? Entonces, mira, ahora sí, esto de aquí, que te dije que te iba a explicar, ahorita lo vamos a ver con esta imagen. Mira, ¿qué tienes aquí, chicos? Todo esto es un lóbulo de una glándula salival. ¿Ves? Acá tiene un conducto, ¿ves? Ahora mira, por favor, ves que acá hay otro conducto, ¿no? Acá estás viendo otro conducto. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Quiere decir que este lóbulo, vamos a encontrar uno similar anclado a este tronquito que tú ves aquí. Y así vamos a encontrar un montón. ¿Ya? Así vamos a encontrar un montón. Por eso se dice que las glándulas salivales son túbulos alveolares ramificadas. Es un racimo de glándulas. Es un racimo de glándulas. ¿Ya? Entonces, volviendo al tema, ¿ya? Entonces, acuérdate, ¿no? Vamos a encontrar bastantes lóbulos. Ahora, dentro de este lóbulo, vamos a encontrar, ¿qué cosa? Lobulillos, ¿no? Vamos a encontrar, recién ahí vamos a encontrar los asinos y el inicio de las porciones conductoras. Los asinos y el inicio de las porciones conductoras. Entonces, mira, ahí está lo que te mencionaba, mira, con el número uno tienes al asino, no esas bolitas azules. Ya sabes que el asino puede ser asino ceroso, predominio de células cerosas, asino mucoso, con predominio de células mucosas, o asino mixto, ¿ya? O asino mixto. Todos los asinos se encuentran rodeados, ¿por qué? Por células miempeteliales que van a ayudar a la segregación de la sustancia, en este caso de la saliva. Y ahí también vamos a ver que se van a encontrar esas células miempeteliales a nivel de los conductos. Ahora, mira, el asino directamente se relaciona con qué conducto, con el conducto intercalado. Entonces, mira, estas bolitas azules se conectan con ese tubito celeste, ese tubito celeste inmediato se llama, ¿cómo se llama? Se llama conducto intercalado, ¿ya? Conducto intercalado. Este conducto intercalado tiene que epitelio, epitelio cubo, cúbico, ¿ya? Un epitelio cuboideo, epitelio cúbico simple, ¿ya? Epitelio cúbico simple. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando varios de estos, ves que hay varias bolitas, ¿no? ¿Qué pasa cuando varias de estas bolitas tienen, cada una tiene su conducto intercalado? ¿Qué pasa cuando estos conductos intercalados se juntan y desembocan en un solo lugar? Se forma el conducto estriado. El conducto estriado va a recibir a los conductos intercalados. Este conducto estriado que tiene, tiene epitelio cuboideo, o puede también variar el epitelio cilíndrico simple. ¿No? Ahí está. Entonces, ¿ves esa ramita larga de aquí? Eso se está hablando con el puntero. Eso es un conducto estriado. Eso es un conducto estriado. Ahora, ahora, ¿dónde desembocan todos los conductos estriados? Desembocan en este grande, en este celeste grande que tú ves aquí. ¿Verdad? Ese conducto, ¿cómo se vendría a llamar? Se vendría a llamar conducto interlobulillar. ¿Por qué interlobulillar, chicos? Porque va a recibir, ¿no? Porque va a salir del lobulillo, ¿no? Porque va a salir del lobulillo de esta glándula. ¿No? Va a salir del lobulillo de esta glándula. Ahora, mira, cada lobulillo tiene su conducto interlobulillar, ¿no? Que está saliendo de este lobulillo. Estos conductos interlobulillares, ¿dónde desembocan? Desembocan en este grandazo de aquí. ¿Cómo se llama este grandazo de aquí, chicos? Se llama conducto lobular, ¿ya? Conducto lobular. Conducto lobular. ¿Ya? Conducto lobular. Entonces, el conducto interlobulillar que está saliendo del lobulillo tiene epitelio cilíndrico pseudoestratificado, ¿ya? Y el conducto que recibe todos los conductos interlobulillares se llama conducto lobular, ¿ya? Conducto lobular. Si te das cuenta, está saliendo de esta estructura, ¿no? De este lobulo. Conducto lobular. Y ya en este punto vamos a encontrar ya que va a haber dos capas. O sea, epitelio cilíndrico estratificado o poliestratificado, como quieras llamar. En este caso, el cilíndrico. ¿Ya? Ahora, de cada lóbulo, ¿no? Va a salir un conducto lobular y va a desembocar, ¿dónde? Va a desembocar, chicos, en los conductos principales. Ya que según el tipo de glándula tiene un nombre. Entonces, los conductos lobulares desembocan en los conductos principales. Preguntas, chicos, ¿se entendió esto? Por favor, a ver preguntas. ¿Sí? Ya, chicos, entonces, dicho esto, vamos a ver a las glándulas, ¿no? Mira, están distribuidas de esta manera. Tienes a la glándula parótida, tienes a la glándula submandibular o submaxilar y tienes a la glándula sublingual por debajo de la lengua. Y entonces vamos a ver cada una de estas. Vamos a ver cada una de estas. La glándula parótida, es la más grande, ¿no? Aquí está la glándula parótida, ya cercana a la oreja, ya cercana a la oreja, por la zona maxilar, ¿sabes? La glándula parótida vamos a encontrar que es una glándula cerosa pura. O sea, son glándulas, son glándulas que tienen asinos cerosos, ¿ya? Asinos cerosos. Sus conductos van a tener ciertas variaciones. Mira, el conducto intercalar, que es el que está en contacto con esta asinos cerosos, es largo, mientras que el conducto estriado es corto. Intercalar largo y estriado corto. Y mira, a pesar de que esta es la glándula más grande, produce solamente de 25 a 30% de la saliva total. Y esta saliva tiene amilasa, maltasa, asia lumucina y porción secretaria de inmunoglobulina. O sea, sustancias típicas de la saliva. Ya, entonces, acá acuérdate, la amilasa es la que va a degradar los carbohidratos y la amilasa también. ¿Ya chicos? ¿Dónde desembocan sus conductos? ¿Cuál es el conducto principal? Perdón, está la glándula por otro y el conducto de esteno. ¿Ya? Conducto de esteno, por ahí también te pueden preguntar. Ya, a diferencia de la submaxilar, vamos a ver que, o también conocida como submandibular, vamos a ver que esta glándula va a ser una glándula mixta, cero mucosa. Se pone cero primero porque va a haber cierto predominio de células cerosas. ¿Ya? Pero al final sigue siendo una glándula mixta. Ya, va a seguir siendo una glándula mixta. Ahora mira, produce 60, 70% de la saliva. Ya, no es tan grande como la parótida, pero produce la mayor cantidad de saliva. Tiene amilasa, seromucina, mucleima sustancias. ¿Ya? Y acá, la principal diferencia está a nivel de los conductos. Mira, los conductos intercalares son cortos, a diferencia de la glándula parótida que los conductos intercalares son largos. Y, en este caso, los conductos estriados son largos y los conductos estriados acá en la parótida son cortos. Entonces, acá se invierte las dimensiones, ¿no? Intercalar largo para la parótida, intercalar corto para la submaxilar. Para la parótida tienes estriado corto y para la submaxilar estriado largo. ¿Ya chicos? Una característica importante de la submaxilar es esto, mira, la presencia de células en cesta. ¿Ya? Células en cesta. Estos, este, estas células miopidariales tienen una forma de cesta, ¿no? Y que van a ayudar a la compresión igual y liberación de la saliva. ¿Ya? Células en cesta. Entonces, típico de las glándulas submaxilares. Luego, siguen las glándulas sublinguales. Estas son glándulas mucocerosas. O sea, que predomina el componente mucoso, ¿verdad? Estas son las más pequeñas. Mira, puse 5% de saliva. Igual, en este caso, la saliva es hipotónica y hay poca cantidad de mucos. ¿Ya? Acá el conducto intercalar y estriado no son muy desarrollados y el conducto principal de estas glándulas sublinguales es el conducto de ribinos. ¿Ya? Conducto de ribinos. Conducto de ribinos. ¿Ya, chicos? ¿Hasta ahí preguntas, chicos? ¿Alguien tiene alguna pregunta de las glándulas? ¿O claro? ¿Ninguna pregunta, chicos? ¿Nadie, chicos? ¿Preguntas? Todavía no he llegado a esta clase, ¿verdad? Acorda, no tiene tantas preguntas. Ya. Entonces, aprovechen, chicos, en escuchar ahorita la clase para que cuando lleguen a su clase ya de la universidad puedan hacer preguntas o simplemente puedan captar más y ya se les vaya quedando el conocimiento. Ya, pero si tienen preguntas, ya saben, prenden su micro y me lo dice. Ahí me lo dice. ¿Ya? Ahora, mira. Esta imagen es el tubo digestivo. Esto de aquí podríamos llamar el sistema digestivo, ¿verdad? Tiene similitudes en su origen histológico. Entonces, mira, el tubo digestivo va a tener cuatro capas principalmente. Tienes una mucosa, no tejido epitelial. Tienes una submucosa, ¿ya? Que es tejido conectivo. Tienes una capa muscular y finalmente tienes una capa que lo recubre todo que es una capa que puede ser adventicia o puede ser serosa. La adventicia o serosa. En la mucosa, mira, si te das cuenta cada mucosa va a ir variando según las porciones de este sistema digestivo. Esófago, estómago, duodeno, yuno, hílion, que es el intestino delgado en sus porciones y finalmente el colo, ¿no? Van a tener que presentar ciertas variaciones. Ya van a presentar ciertas variaciones pero a fin de cuentas siguen siendo los mismos. O sea, siguen comprendiendo la misma estructura básica. Ya luego sigue acá la mucosa. Acuérdate que está en contacto con la superficie interna. O sea, está en contacto con el bolo alimenticio. Vamos a encontrar que es una capa epitelial y por debajo, chicos, si se dan cuenta, ven esto moradito, ¿no? Ven esto moradito. Es un morado, chicos, es tejido conectivo laxo. Es una especie de lámina propia. Es una especie de lámina propia que se diferencie de la submucosa, se diferencie de los otros tejidos conectivos porque tienen ciertas características que van a permitir pues que por encima hayan, que haya este tipo de epitelio. Ya, y algo muy particular es que este, este, esta mucosa descansa sobre una capa muscular un poco más pequeña y delgada. Ahí está, Por todo el sistema digestivo tú vas a ver, ¿no? Ahí está. ¿Te das cuenta? Eso rojito, esa línea roja es la capa muscular de la mucosa. Sigue siendo parte de la mucosa por si acaso. Ya, entonces la mucosa abarca todo esto de aquí, incluyendo la capa muscular. Las submucosas se encuentran por debajo. Acuérdate que acá vamos a encontrar tejido conectivo puro, mira, tejido conectivo denso y presencia de plexos nerviosos. Ya, a nivel de la submucosa vas a encontrar ¿qué cosa vas a encontrar? El plexo nervioso de Meissner. Ya, plexo nervioso de Meissner. Ya, acá está, mira, plexo nervioso de Meissner. No va a estar en contacto pues con la capa muscular que se encuentra por debajo. Ahora, esta capa muscular tiene una distribución característica, ¿ya? Que es la famosa cile circular interna que está en contacto con la submucosa y que entre la submucosa y esta circular interna tienes al plexo de Meissner y luego la capa más externa es la capa longitudinal externa, ¿ya? Longitudinal externa. Ahora, esta estructura va a ir variando, ¿no? Por ejemplo, en el esófago vamos a encontrar una distribución específica, en el estómago vamos a encontrar otra distribución de la capa muscular, pero en esencia es circular interna longitudinal externa. ya son dos capas de músculo en el estómago son tres capas. ¿Ya chicos? Y finalmente, todo lo que recubre a este tejido se llama la capa adventicia o también conocida o bueno, o capa cerosa, ¿no? Puede ser de dos tipos. Si te dicen capa adventicia, ya si te dicen capa adventicia, entonces te están hablando de una capa netamente de tejido conectivo. ¿Ya qué tipo de tejido conectivo está? Fibroelástico, ya que no va a tener asociación con células epiteliales, ya no tiene asociación con células epiteliales. En cambio, si te hablan de una capa cerosa, si te hablan de una capa cerosa, es células mesoteliales, o sea, epitelio plano simple, más tejido conectivo laxo, ya más tejido conectivo laxo. Y si te das cuenta, mira, la adventicia es solo a nivel del esófago, ¿verdad? Y posteriormente vamos a ver que todo lo demás es recubrimiento ceroso, ¿no? Todo lo demás es recubrimiento ceroso, ¿ya? Suma de tejido conectivo más células epiteliales, en este caso células mesoteliales. Ya, y como te mencionaba, ¿no? El sistema digestivo tiene innervación, ¿no? Primero el plexo de Meissner entre la submucosa y la capa muscular y luego tienes el plexo mientérico o también conocido como el plexo de Auerbach que se encuentra entre capas musculares, ya, entre capas musculares. Acá te lo pongo. Ya la innervación, ¿no? Está innervado por el sistema nervioso entérico, sus neuronas donde están ubicadas en el plexo de Meissner que está entre la submucosa y la capa muscular y luego el plexo y luego el plexo de Auerbach o conocido como plexo mientérico que está entre la capa circular interna y la capa circular longitudinal externa, ¿no? Circular interna longitudinal externa. Ya, chicos, ¿qué van a hacer estos nervios? Van a estimular estos músculos para que se hagan los movimientos de peristaltismo y va a estimular también para la secreción de las glándulas que se encuentran a nivel de la submucosa. Ya, dicho esto, chicos, ¿preguntas? ¿Preguntas? Ya, ya falta poco, ¿no? Solo tenemos esófago, estómago y intestino. Ya, vamos a poner esófago. Mira, el esófago, chicos, ya saben, pendiente, la faringe con el estómago. En este caso, va a transportar el bolo alimenticio a una sola dirección y en la parte que está más próxima al estómago vas a encontrar lo que es el esfínter esofágico. Ya, la función de este esfínter esofágico es evitar el reflujo gástrico. Te lo menciono porque creo que han preguntado de esto. El esfínter esofágico evita el reflujo gástrico. Y, bueno, como vimos, va a tener cuatro cosas, ¿no? Mucosa, submucosa muscular y, en este caso, adventicia. Adventicia. Entonces, mira, a nivel de la mucosa vas a encontrar epitelio precertificado plano no queratinizado, ¿ya? No queratinizado, ya no queratinizado. Como te mencionaba, esta mucosa tiene su tejido conectivo laxo, ¿no? Una lámina propia. A nivel de esta lámina propia vamos a encontrar las glándulas cardiales esofágicas, ¿ya? Así se llaman, glándulas cardiales esofágicas, ¿ya? Ese es su nombre, glándulas cardiales esofágicas. Ahora, acá viene la primera característica de esta mucosa, ¿no? Es que la muscular de la mucosa del esófago tiene fibras musculares en sentido longitudinal. Entonces, mira, ese es un esófago, por acá pasa el bolo alimenticio, donde está el puntero, por acá pasa la comida. Esto de aquí es epitelio precertificado plano no queratinizado, ¿no? Esto que está un poco más claro que es, es la lámina de tejido conectivo laxo que tiene esta mucosa y esto que está aquí en rojo, que se dice pasando por el puntero, ¿esto qué es? Esto es músculo, ¿ya? Esto es músculo. ¿Cómo se llama este músculo? Se llama muscular de la mucosa y tiene sentido de fibras longitudinales, ¿ya? Fibras longitudinales. Ya por debajo aquí me estoy señalando esta es la submucosa. Vamos a encontrar el plexo de Meissner, ¿no? A este punto. Vamos a encontrar glándulas esofágicas, ¿ya? Acá solo glándulas, ya no glándulas cardiales esofágicas, sino glándulas esofágicas, nada más. ¿Viste? Glándulas esofágicas. Las glándulas cardiales esofágicas están en la mucosa, ¿ya? En la mucosa, ¿ya? Y mira, luego tenemos al músculo, ¿no? Al cile, circular interna, longitudinal, externa. Entre ambas que encuentras, al plexo mientérico de Auerbach. ¿Ya chicos? Ahora mira, en la muscular de la mucosa viene la siguiente cosa que tienes que recordar. Perdón, en la muscular del esófago tienes la siguiente cosa que tienes que recordar, ¿no? En este caso, no es músculo liso todo, sino que tiene una porción de músculo estriado, una porción media, donde vas a encontrar fibras lisas y fibras estriadas, o sea, esquelético, y finalmente la parte que está en contacto con el estómago que tiene solo fibras musculares lisas, ¿ya? Entonces, superior, la parte que está en contacto con la boca va a tener músculo estriado, esquelético, la parte media vas a tener fibras estriadas y fibras lisas y finalmente la parte que está en contacto con el estómago tiene solo fibras lisas. ¿Ya chicos? Y la capa que recubre todo el esófago también tiene sus diferencias, miren, una vez que pasa el diafragma se vuelve cerosa, entonces, desde la boca hasta que llega el diafragma es una capa adventicia, o sea, una capa de tejido conectivo que la recubre. Una vez que pasa el diafragma ya se vuelve cerosa, ¿qué quiere decir? Que tiene tejido conectivo más células mesoteliales, ¿no? ¿Qué tipo de células son las células mesoteliales? Son células epiteliales blandas. ¿Ya chicos? Y bueno, pues vamos a encontrar en el tejido conectivo vamos a encontrar los filetes nerviosos, ¿no? Y vasos sanguíneos que van a brindar irrigación. Mira, esa es la mucosa del esófago. Esta es la mucosa del esófago, miren, ahí está. Luego tiene la submucosa, la capa muscular con sus diferencias y finalmente la adventicia hasta que pasa, ¿hasta que pasa qué cosa? Hasta que pasa el diafragma, ¿no? Hasta que pasa el diafragma. ¿Ya chicos? Ahora miren, las glándulas propias de la submucosa son así, Glándulas esofágicas o glándulas submucosas que secretan moco, ¿no? Que secretan moco. Las glándulas cardiales esofágicas están a este nivel, ¿no? Al nivel de la mucosa, al nivel de la mucosa. ¿Ya preguntas? ¿Preguntas? Entonces vamos con el estómago, chicos. El estómago igual va a tener porciones, ¿ya? Va a tener porciones. Tiene la porción del cardias, que es la que está en contacto con el esófago, tiene la porción del fundus y el cuerpo y finalmente tiene la porción pilórica, también conocida como el antropilórico. Ahora, antes de esto, chicos, quiero que se acuerden lo siguiente, ¿no? El cardias va a ser una especie de conexión con el esófago y el píloro, es decir, el píloro va a ser una conexión con el duoden. ¿Ya? Por eso sus nombres, ¿no? Zona cardial, ahí sigue el cuerpo, el fundus, ¿ya? El cuerpo y esta zona por el píloro se llama zona pilórica o zona antral, ¿ya? Zona antral. ¿Ya? Porque se le dice, pues, antropilórico, ¿no? Antropilórico. ¿Ya? Zona antral, ya sabes que te hablan de lo mismo. Te pueden decir zona pilórica, te pueden decir zona antral o simplemente te pueden hablar del antro. Ya que pasa en el estómago, procesamiento químico de los alimentos, vas a encontrar que se recibe el vuelo alimenticio y se le echa el jugo gástrico, ¿no? Eso forma, ¿qué cosa? El famoso quimo, ¿no? El quimo. Ya, chicos, todo se encuentra recubierto por peritoneo, ya sabes, son células cero, es una capa cerosa. En el estómago se absorbe el alcohol, chicos, por eso si no comes te emborrachas rápido. A nivel del estómago se detiene la digestión de los carbohidratos e inicia la digestión de las proteínas, ¿ya? E inicia la digestión de las proteínas. En la mucosa, ¿qué vas a encontrar? Epitelio cilíndrico simple y vas a encontrar glándulas gástricas y glándulas fúndicas. ¿Ya? Esa es la mucosa. Debajo vamos a encontrar tejido conectivo, ya no hay presencia de glándulas y por debajo tienes la capa muscular, ¿no? En este caso no van a ser dos, como en el esófago, sino que van a ser tres, oblicua interna, circular media y longitudinal externa. ¿Ya? Entonces, acá se ha cambiado el término sile porque va a ser oblicua interna, circular media y longitudinal externa. Y finalmente, como te digo, pues se encuentra recubierta por una capa cerosa, que en este caso conocida como el peritoneo. ¿Ya chicos? Ahora mira, ¿cuál es el fin de medicina que tiene diferentes partes? Porque estas cosas van a variar. ¿Qué es lo que cambia principalmente? Lo que cambia principalmente a nivel de las diferentes partes del estómago es la mucosa. ¿Ya? Vamos a ver ahorita. ¿Ya mira cómo es una glándula fúndica? ¿No? Donde se encuentra la glándula fúndica nivel de la mucosa. Entonces, es lo que va a variar en cada zona del estómago. ¿Ya mira? Esto es la estructura general de una glándula gástrica, también conocida como glándulas fúndicas. ¿Ya ves ahí las células? Epitelio cilíndrico simple, ¿no? Mira cómo se mete, ¿no? Se va metiendo y en la profundidad se van a formar las células, perdón, las glándulas gástricas, ¿no? Todo esto viene a ser una glándula gástrica. Ahora quiero que te des cuenta también que esta glándula gástrica tiene porciones. Tiene el fondo, mira, el fondo de la glándula gástrica. Tienes el cuello de la glándula gástrica, que es todo esto, y finalmente hay una porción que es la estrecha, que es el itzmo de la glándula gástrica, ¿no? El itzmo de la glándula gástrica. Y si te das cuenta, mira, hay diferentes tipos de células incrustadas en todo este epitelio, ¿no? Incrustadas. Ya, esas son las células que le van a dar esa propiedad de glándula a todo este estúpulo. Ahorita las vamos a ver. Ya, ahorita las vamos a ver. Ya. Primero, veamos la zona del cardias y luego veamos la zona del fundus y el cual. Entonces, en la zona del cardias que vas a encontrar, vas a encontrar la transición del epitelio que baja del esófago que damos que era policertificado plano no creatinizado y vas a ver cómo se va a convertir en epitelio cilíndrico, que es el epitelio que predomina en el estómago. Vamos a encontrar la presencia de glándulas cardiales túbulo enrolladas, ¿ya? Glándulas cardiales túbulo enrolladas a nivel del cardias, todavía a ojos y a nivel del cardias, que van a producir ¿qué cosa? Moco. Este moco va a proteger a todo el estómago de lo que es el ácido, ya, protege las paredes del estómago. Y luego tienes al cuerpo, ¿no? El cuerpo tiene una zona que es el fundus, pero lo vamos a ver como todo solo, ¿no? Fundus y cuerpo. En la mucosa que vas a encontrar epitelio cilíndrico simple que secreta moco también. Y acá vamos a encontrar las fositas gástricas o fobiolas, ¿ya? O fobiolas, que es el espacio donde vas a encontrar las glándulas gástricas que es lo que te he puesto aquí, ¿ya? Entonces, el espacio ¿cómo se llama? Fobiola, ¿verdad? Fobiola. El espacio se llama fobiola. Lo que está dentro de esta fobiola, ¿qué es? Es tu glándula gástrica o glándula fúndica, ¿ya? Glándula gástrica también conocida como glándula fúndica. Esta fobiola o posita gástrica es el espacio que va a ocupar, ¿ya? Que va a ocupar estas glándulas fúndicas. ¿Ya? Vamos a tener, acá te dice, mira, es una glándula tubular simple, ramificada, ¿no? Te das cuenta, es simple y tiene sus ramificaciones, pero es simple porque tiene un conducto que va a desembocar directamente la luz del estómago y tiene diferentes tipos de células que las vamos a ver en un rato. Por debajo tienes la submucosa que es tejido conectivo denso y, bueno, el plexo de Meissner y ahí finalmente la capa muscular, ¿verdad? La capa muscular oblicua interna, circular media y longitudinal externa. No te vas a olvidar, chicos, este detalle es importante, ¿ya? Lo normal es que sea así, ¿no? Sible. Circular interna y longitudinal externa. En este caso tienes oblicua interna, o sea, tienes una oblicua interna, tienes una circular media y tienes una longitudinal externa, ¿no? Lo único que se mantiene es la longitudinal externa, ¿no? esta de aquí, esta de aquí, la circular interna se vuelve en dos, ¿no? Oblicua interna y circular media. Ya, y mira, acá están las células que vamos a encontrar a nivel del, a nivel de las fositas, que forman las glándulas, que forman las glándulas gástricas o glándulas fúnicas. Mira, tienes células de revestimiento, ya que se crea tan moco, tienes células regenerativas que pueden regenerar cualquiera de estas células, tienes células de la mucosa del cuello, o sea, que se acuerdan en la porción del cuello, tienes dos células importantísimas, que son las células parietales, también conocidas como células oxínticas, y tienes las células simógenas también conocidas como células principales. De todas las que te he mencionado, ¿cuáles me interesan a mí que recuerdes estas dos? Las parietales y las simógenas. Ya, luego también tienes células intertendocrinas, enterocomorafines, células indiferenciadas. De todas las que te he dicho, me interesan estas dos. Ya, las células parietales son las más importantes. Mira, son unas células que tienen forma piramidal, tienen alta cantidad de mitocondrias, tienen canalículos que se extienden hasta su base. Mira, acá se ve mejor, en esta imagen se ve mejor. Esta es una célula parietal o célula oxíntica. Ves esa luz, esa línea que se extiende hacia la base, ya, eso es un canalículo, ya, es un canalículo y es importante ¿para qué? Para la secreción ¿de qué? Del ácido clorhídrico. Ahí está, para producir el HL, el HCL, no, ácido clorhídrico, que va a involucrarse pues en la digestión. ¿Qué hace este líquido? ¿Qué hace este jugo gástrico? Coagula las proteínas, las va a desnaturalizar, por eso se dice que la digestión de las proteínas empieza a nivel del estómago y obviamente, chicos, va a tener una acción bactericida, ¿ya? Una acción bactericida. ¿Qué más va a producir esta célula parietal? Va a producir, eso es importante, el factor intrínseco de Cassie, el factor intrínseco de Cassie, ¿qué va a ser este factor intrínseco? Va a fijar a la vitamina B2, ¿ya? Fija la vitamina B2, ¿ya? Fija la vitamina B2 y chicos, mírense en cuenta, se encuentra ubicada en el tercio superior de las glándulas púndicas, ¿no? A nivel del cuello, por ahí. ¿Ya? Y luego tienes a las células principales o simógenas, ¿ya? Esas que hacen, chicos, esas producen pepsinógeno, ¿ya? Estas producen pepsinógeno. ¿Qué es el pepsinógeno? Es una molécula precursora de la pepsina. ¿Ya? ¿Qué es la pepsina? Es una enzima que va a degradar a las proteínas, ¿ya? ¿Ya, chicos? Y bueno, pues acá su citoplasma, acuérdate que es vasófilo porque produce pepsinógeno. El pepsinógeno es una enzima importante y las enzimas que son son proteínas. Entonces, por lo tanto, su citoplasma es vasófilo. ¿Ya? Mira, acá está la célula principal, uoxíntica, mira cómo se ve. ¿Ya? Bueno, acá no les han dibujado sus canalículos, pero tengan en cuenta, ya así se ve una célula principal, esa es mejor, esa es una célula simógena, ¿no? Miren cómo se ve. Ya tiene bastantes gránulos, por eso el citoplasma se tiñe bastante. ¿Ya qué produce? Produce células, produce, perdón, pepsinógeno. El pepsinógeno es precursor de la pepsi. ¿Ya, chicos? Y finalmente nos toca hablar de la porción pilórica o antropilórico del estómago. ¿Ya? En esta porción que vamos a encontrar, chicos, vamos a encontrar que las fositas gástricas o las fobiolas son más profundas. ¿Ya? Si son más profundas, ¿qué quiere decir esto, chicos? Que va a haber mayor cantidad de células. ¿Ya? Sin embargo, sin embargo, el pilórico se caracteriza por otra cosa. Ya se caracteriza primero porque vamos a encontrar presencia de glándulas mucosas, vamos a encontrar la presencia de un control, algo que va a permitir que el quimo del estómago pase hacia el intestino delgado. ¿Ya? Hay un control ahí. Eso ocurre en el píloro. Y, chicos, la presencia de células G. ¿Ya? Células G. Esas células G que van a producir van a producir gastrina. Esta gastrina va a estimular la secreción de ácido clorhídrico y pepsinógeno. va a estimular a las células parietales y a las células principales. ¿Ya? Las células... La gastrina estimula a estas células de aquí parietales y simógenas que van a producir la sustancia necesaria pues para que se dé la digestión. Entonces, acuérdate, la célula C es la que produce la gastrina y la gastrina es la que induce la producción de ácido clorhídrico y pepsinógeno. ¿Ya? Y mira cómo se ve, pues, ¿no? Así se ve... A ver... Así se ven las fositas, ¿no? En este caso son más profundas, mire, llegan hasta la capa muscular de la mucosa. Por debajo que hay tejido conectivo que se llama submucosa. ¿Ya? Y bueno, acá están imágenes histológicas de lo que les he explicado, ¿no? De lo que hemos visto. Ya, mira, ahí están. Estas enrosadas son las células parietales. ¿Cómo sé que son células parietales? Porque mira ahí sus canalículos, ¿ya? Sus canalículos. Y por debajo tienes a las células principales, ¿no? Que producen qué cosa? Producen pepsinógeno. Ya, chicos. Ahora, miren. A todo esto es importante que sepan cómo se secreta el ácido clorhídrico. ¿Ya? Rápidamente, mira esta imagen. Vas a tener tú una sustancia importante que se llama anidrasa carbónica. ¿Ya? Esta anidrasa carbónica es importante. ¿Por qué? Porque esta anidrasa carbónica va a formar, va a dividir y va a formar un hidrógeno o protón y va a formar ion bicarbonato. Y ahí va a formar un ion bicarbonato. Esta disociación ocurre gracias a la anidrasa carbónica. Ahora, mira. Este protón va a salir hacia afuera y se va a juntar con el cloro. Pero ¿de dónde viene ese cloro? Viene a través de la sangre. Viene a través de la sangre ¿no? A forma de de ion y se va a separar y va a entrar como cloro a la célula y finalmente va a salir ejertada para que se junte en la luz con el protón. Y forman el ácido clorhídrico. Ahora, mira. Si te das cuenta, mira. Ves aquí este aparato de este retículo endoplasmico rugoso. ¿Ves lo que está formando? Está formando bolitas verdes. Esas bolitas verdes que son que es el factor intrínseco de caso. El factor intrínseco de caso. Ya, chicos. Entonces, miren. Para que ocurra todo tiene que haber una negraza carbónica, tiene que haber una disociación del clorhúrido de sodio y finalmente acuérdate que se unen a nivel ya afuera, o sea, a nivel de la luz de la glanula se une el protón con el cloro, con el anión cloro. Ya. Ya, chicos. Hasta ahí. Preguntas. Preguntas, chicos. Chicos, nada. Ya. A ver, chicos. Cinco minutitos. Descansen. Ya tomen aire. Revisen. Duerman un rato. Y volvemos. Ya cinco minutos. ¿Qué era eso? Son once y veintiséis. Once y treinta y uno. Continuamos. Ya. Once y treinta y uno. Continuamos. Vamos. Y respiren un rato. Ya respiren un rato porque creo que se están quedando dormidos. Cinco minutos. Es un rato. Un rato. Gracias. 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 Ya, chicos. Vuelvan, vuelvan, vuelvan. Ahora sí, ya. Ese es el último descanso. Y aquí ya terminamos de corrido, ¿ya? Será media hora más. Nos queda poco. Ya, chicos. Entonces, compartir, perdón. Ya vamos con el intestino delgado. A ver, chicos. El intestino delgado, entonces, yo ya les había mencionado, vamos a tener tres capas tres capas, perdón, tres porciones el duodeno que está en contacto con el estómago, vamos a tener el yeyuno y finalmente el ilión que va a conectar con el intestino grueso ¿cuál es la función principal del intestino delgado? es la absorción y la digestión de los nutrientes ¿qué tipo de digestión ocurre a nivel del intestino? puramente química, bueno, principalmente química ya, principalmente química estas son las capas del intestino delgado tienes una mucosa tienes submucosa tienes muscular, en este caso la muscular va a volver a ser circular interna, longitudinal externa y finalmente tienes una capa cerosa ya, en este caso chicos que tiene particular la mucosa del intestino delgado, tiene lo que es la presencia de vellosidades intestinales ya, vellosidades intestinales ahorita vamos a ver de que se trata eso estas vellosidades ¿no? estas vellosidades formadas en la mucosa del intestino tienen enterocitos estos enterocitos a su vez chicos tienen ¿qué especialidad? ¿se acuerdan? lo vimos ¿no? tienen microvellosidades ¿no? la famosa chapa estriada entonces estas vellosidades están recubiertas por epitelios cilíndricos con microvellosidades llamados enterocitos ¿no? y te lo pongo ¿no? epitelio cilíndrico simple entre paréntesis enterocito ¿ya? otra característica de la mucosa del intestino delgado es la presencia de criptas intestinales chicos ¿ya? ¿qué es una cripta intestinal? es una prolongación de la mucosa hacia abajo ¿ya? eso se llama cripta intestinal así como vimos las fositas ¿ya? pero las fositas en el nivel del estómago en este caso se llama cripta del iberco ¿ya? en el nivel del intestino es cripta del iberco vamos a ver la presencia de válvulas cogniventes también conocidas como válvulas de Kercklin ¿ya? conocidas como válvulas de Kercklin ¿qué es esto chicos? es una evaginación que va a juntar mucosa más submucosa ahorita lo vamos a ver ¿ya? ahorita lo vamos a ver tranquilos ahora chicos estas son todas las células que yo voy a encontrar a nivel del intestino delgado ¿ya? a nivel del intestino delgado ya tienes el epitelio cilíntrico simple también conocido como enterocito que tiene microvelocidades tienes las células calisiformes chicos eso sí acuérdate exclusivo de los intestinos las células calisiformes tienen moco ¿te acuerdas que también lo vimos en donde? a nivel de las vías respiratorias ¿verdad? bueno también están a nivel del intestino delgado células que producen moco tienen células regenerativas que pueden formar a cualquiera de estas tienen células de panet chicos estas células de panet se encuentran en el fondo de la cripta del iberco tienen propiedades antimicrobianas perdón tienen propiedades antimicrobianas ¿ya chicos? ¿qué pasa? ¿no? ¿qué pasa si mi cantidad de células de panet disminuye? si yo pierdo células de panet voy a perder mi factor protector contra bacteria ¿ya? y si yo pierdo ese factor protector contra bacterias entonces ¿qué significa? que las bacterias van a proliferar ¿ya? luego también tengo otras células que también están relacionadas con la inmunidad que son las células M estas células M chicas ya son un poco más específicas o sea tienen una función más inmunológica contra cualquier cosa ¿ya? está en relación con los nódulos linfáticos y transporte de antígenos ya o sea se relaciona con células dendríticas y con macrófagos ¿ya? y con macrófagos ¿ya chicos? tienen células madre que también al igual que las células regenerativas diferencian a cada una de estas células y finalmente tienen células enteroendocrinas ¿acuerdas que hablamos de la PUT? ¿no? sistema neuroendocrino difuso ya también se encuentran en el estómago ojo también se encuentran en el estómago pero en este caso a nivel del intestino delgado van a producir somatostatina van a producir serotonina van a producir secretina y colecistoquinina la función de la secretina y la colecistoquinina las vamos a ver en la siguiente clase ¿ya? que está relacionada con el páncreas y con lo que es la vesícula ¿ya chicos? ahora miren entonces acuérdate por favor ya células de Panet si pierdo células de Panet proliferan las bacterias acuérdate por favor del epiterio ciriótico simple es un enterocito que tiene microvelocidades y acuérdate que en la mucosa hay la presencia de criptas del Ibercon ¿ya? ahora mira esta es la estructura del intestino delgado mira acá como ves esto que es esto es una vellosidad intestinal por eso yo te decía aquí la mucosa que tiene tiene vellosidades intestinales ya entonces mira acá esta vellosidad intestinal mira como es es una prolongación ¿de qué? de la mucosa ¿ya? de la mucosa ¿no? mira como va ¿no? mira como va ¿ya? ahora mira si te das cuenta también se prolonga lo que es el tejido conectivo o bueno en este caso la lámina propia de esta mucosa ¿no? ves esa no tienes tu mucosa tienes tu lámina propia de mucosa también es tejido conectivo denso y por debajo tienes la capa muscular de la mucosa ¿ya? acá ¿qué quiero que veas? acá quiero que veas esto chicos además de vasos sanguíneos vas a tener lo que es el lo que son los vasos quillíferos ¿no? es un plexo linfático mediante el cual ¿no? se van a absorber lo que son las grasas ya tiene relación con las grasas ¿ya chicos? e igual pues el plexo linfático tú ya sabes que conecta ¿con qué? con los nódulos ¿verdad? con los nódulos por lo tanto también va a llevar cierta cantidad de linfa para que se pueda filtrar después ¿ya? lo que me interesa es que te des cuenta que aquí mira esto que es es una biocidente sinal y esta biocidente sinal tiene esas células pequeñas que son los enterocitos ¿no? que son los enterocitos ¿ya? ahora vamos a ver la variación que tienen las capas según la porción ¿no? en el duodeno en el ayuno y en el hilo vamos con el duodeno en el duodeno que vas a encontrar a nivel de la mucosa vas a encontrar velocidades intestinales con predominio de células calisiformes ¿ya? predominio de células calisiformes ¿ya? también vas a encontrar igual glándulas intestinales y crítulas de Líbergo en la submucosa es importante eso sí es propio del duodeno mira en la submucosa vas a encontrar glándulas de Brunner esta glándula de Brunner ¿qué va a hacer? va a alquilinizar el quimo o sea va a aumentar su pH recuerda que el quimo viene del estómago por lo tanto tiene que ser ácido ¿no? entonces en el intestino delgado no puede entrar algo ácido por lo tanto tengo que neutralizarlo ¿cómo lo neutralizo? con esto ¿no? con la urogastron ¿ya? con la urogastron para que se forme en consecuencia ¿qué cosa? se forma el kilo ¿verdad? gracias a esto se forma lo que es el kilo ¿ya chicos? y bueno pues luego tienes tu muscular con el circular interno la longitud de la externa el plexo de la burbaca entre ellos y finalmente la cerosa ¿ya? entonces aquí recuerda lo que te he subrayado a nivel de la submucosa ¿ya? y ahora vamos con el de ayuno en el de ayuno ¿qué vas a encontrar? lo mismo ¿ya? lo mismo salvo con la pequeña excepción que mira en el de ayuno tienes al nivel de la mucosa que las vellosidades intestinales son más grandes ¿ya? son más grandes y las criptas del Ibercum también pueden ser más profundas ¿ya? pueden ser más profundas luego del de ayuno sigue el ilion y en el ilion a nivel del ilion vas a encontrar lo siguiente mira al nivel de la mucosa vas a encontrar lo mismo ¿sí? vas a encontrar lo mismo pero acá vas a encontrar algo más vas a encontrar una concentración espectacular de células de panet o sea más concentración de células de panet vas a encontrar placas de peyer ¿qué son las placas de peyer chicos? ¿se acuerdan? lo vimos ¿no? es tejido linfoide asociado a la mucosa en este caso sería tejido linfoide asociado a la mucosa ¿ya? en este caso a la mucosa del ilion del intestino delgado entonces es un conjunto de nódulos linfáticos que puede llegar a ser hasta 50 ¿ya? luego sigue debajo lo mismo ¿no? su mucosa tejido conectivo el lanzo muscular circular interna la longitud externa y finalmente la cerosa ¿ya chicos? ahora mira quiero que notes acá lo siguiente ¿no? vamos a tener nosotros los plegamientos del intestino ¿ya? todo lo que tú ves acá en esta imagen que es esto que tú ves aquí es la esto aquí perdón eso que tú ves aquí que estoy enseñando con el puntero lo que está de color medio azul medio morado es la mucosa ¿ya? la mucosa se va a evaginar es un evaginamiento de primer grado plegamiento de primer grado ¿ya? evaginación de la mucosa y más parte de la submucosa ¿ya? pero principalmente evaginación de la mucosa un un plegamiento de segundo grado ya hablamos de vellosidad ¿ya? de lo que es la vellosidad en este caso mira ¿no? con el número 2 tienes A solo la vellosidad ¿ya? solo la vellosidad de la mucosa tercer grado ¿no? tercer grado tienes una invaginación de la mucosa o sea mira esto de aquí se va a profundizar y tú ves todas estas líneas que ves aquí esas son criptas de liberco ¿no? invaginación de la mucosa ¿ya? invaginación de la mucosa plegamiento de tercer grado glándulas o criptas liberco y finalmente y finalmente tienes el plegamiento de cuarto grado ¿ya? plegamiento de cuarto grado que son las microvellosidades ¿no? acuérdate que toda esta vellosidad intestinal ¿no? acá lo ves tiene estas celulitas pequeñas y esas celulitas pequeñas tienen ¿qué cosa? microvellosidades ¿no? microvellosidades entonces acuérdate en primera instancia se eleva lo que es la mucosa con la submucosa en segunda instancia se eleva solo lo que es la mucosa pero ¿qué pasa? esta mucosa no se va a quedar tranquila y ¿qué hace? un invaginamiento ¿no? entonces ahí viene el número 3 en vez de estar todo uniforme ¿no? a este nivel se va a meter o se va a meter y van a formar las criptas de libre ¿no? las criptas de libre y finalmente ya cuando te hablan de cuarto te hablan solo de la aparición de las microvellosidades ¿no? en el enterocito como tal ¿ya? esto como bueno esto creo que ya no lo van a te lo preguntan pero es importante que lo sepan ya miren cómo se ha distribuido el intestino ¿ya? mira en el yeyuno perdón en el duodeno mira cómo son las vellosidades intestinales son un poco más anchas ya tienen una forma de hoja ¿ya? y acuérdate por favor la presencia de glándulas de Brunel ¿ya? glándulas de Brunel en la submucosa ahora mira el yeyuno mira cómo es la vellosidad ¿no? la vellosidad ya no tiene forma de hoja sino que es más larga ¿no? es más larga y la script de Libercund si te das cuenta son un poco más profundas y estrechas en la submucosa en este caso ya no hay glándulas ¿no? ya no hay glándulas y finalmente en el ilion ¿no? lo mismo ¿no? las vellosidades en este caso pierden un poco de tamaño más cortitas pero aparece lo que son las placas de Peyer ¿no? estas placas de Peyer pueden llegar incluso a invadir cierta parte de la submucosa ¿ya? de la submucosa y entonces recapitulando duodeno vellosidad ancha ¿ya? vellosidad ancha glándulas de Brunel en la submucosa yeyuno vellosidad más larga scripta y líbrico más estrecha es un poco más profunda submucosa sin glándulas y finalmente en el ilion presencia de placas de Peyer ¿ya? presencia de placas de Peyer que pueden llegar hasta la submucosa y las vellosidades son más cortas ¿ya? por si acaso las células M se encuentran en en mayor cantidad o en mayor medida donde están o cercanas a estos folículos a estas placas de Peyer ¿ya? son folículos linfoides ¿ya chicos? no se van a olvidar ese pequeño detalle y finalmente vamos con el intestino grueso el intestino grueso tiene partes ¿no? tiene su colon ascendente tiene su colon transversal colon descendente colon transverso y colon perdón colon sigmoideo y finalmente lo que va a ser el recto y el land ¿ya? ¿qué va a hacer el intestino grueso chicos? el intestino grueso se encarga de reabsorber el agua que es usado en la digestión de los alimentos a nivel del intestino delgado va a reabsorber electrolitos importantes que se pueden haber perdido y va a formar las heces ¿ya? va a formar las heces entonces el intestino grueso va desde el ciego hasta el ano ¿ya? desde el ciego hasta el ano ¿qué es el ciego? es la conexión que va a tener el intestino delgado con el intestino grueso ¿ya chicos? y miren acá están sus características ¿ya? son muy similares a la intestina bueno no tan similares pero comparten características ¿ya? miren la mucosa ¿qué vas a encontrar? vas a encontrar que en este caso ya no vamos a encontrar vellosidades ¿no? ya no vamos a encontrar vellosidades sino que mira ¿no? vamos a encontrar solo criptas ¿no? vamos a encontrar criptas de Libercum en mayor cantidad más profundas predominante las criptas de Libercum a nivel del intestino grueso vamos a encontrar células ya no vamos a encontrar tantas células caliciformes vamos a tener menos células caliciformes y vamos a tener menos células enteroendocrinas ¿ya? vamos a encontrar más células que tienen capacidad de absorber cosas ¿no? están las células de absorción ¿ya? vamos a encontrar células caliciformes también sí pero en menor cantidad aparentemente ¿ya? y las células enteroendocrinas también van disminuyendo ¿ya? todas estas se encuentran ¿en dónde? en las criptas de Libercum que acá sí son predominantes en la submucosa también mira vas a encontrar glándulas de Brunner ¿ya? cierta presencia de glándulas de Brunner vasos sanguíneos obviamente inervación y la muscular sigue siendo igual ¿no? circular interna y longitudinal externo entonces vamos a ver cómo vamos a ver mira cómo se ven acá el aumento de células caliciformes ¿ya? aumento de células caliciformes la profundidad que tiene ¿no? todas estas son criptas de Libre como marcadas ¿no? ese es un esquema no se ve mucho más bonito que acá ¿no? ya pero si tú ves una muestra y ves así esos típicos bolitas blancas que parecen adipositos que no lo son obviamente son criptas de Libre ¿ya? son criptas de Libre ¿ya? entonces recapitulando intestino grueso acuérdate absorbe agua electrolitos forma las heces la mucosa abundante cantidad de células caliciformes ahí está y alta cantidad de criptas de Libre ¿ya? alta cantidad de criptas de Libre ¿ya chicos? y finalmente la porción final del intestino grueso que es el recto y el conducto anal ¿ya? esencialmente las capas son las mismas ¿ya? esencialmente las capas son las mismas excepto con las ligeras variaciones miren acá están en la parte superior ¿no? en la parte superior del del de la última parte del intestino delgado ¿ya? la porción superior vas a tener glándulas intestinales vas a tener las famosas columnas de Morgan entonces esto de aquí es importante columnas de Morgan ¿ya? estas columnas de Morgan se encuentran en la parte superior del recto ¿ya? en la parte superior del recto y ¿ya? y vas a tener estas columnas de Morgan van a formar la línea pectina ¿esta línea pectina qué es? ¿qué hace? va a ser la separación entre recto y conducto anal ¿ya? de conducto anal el orificio anal es solo un espacio ¿no? es un es un es un círculo pues no o sea es un espacio físico ¿no? orificio anal el ano ¿ya? lo que me interesa es el conducto anal y el recto ¿bien? entonces ¿qué me separa el recto del conducto anal? las columnas de Morgan que forman la línea pectina ¿ya? que forman la línea pectina ¿ya chicos? a nivel mira entre el recto y el conducto anal ¿no? a la altura de las columnas de Morgan vas a encontrar una zona de transformación epitelial ¿no? estas landuras de Ibercun se van a ir perdiendo para darle paso a que haga un epitelio escamoso estratificado ¿no? entonces el conducto anal es epitelio poliestratificado plano en este caso no queratinizado ¿ya? no queratinizado sino que conforme va saliendo ¿no? acá lo ves ¿no? de color morado un poco más oscuro aquí recién se queratiniza y ya pues tienes queratina a nivel del ano ¿no chicos? y mira a nivel del conducto anal vas a encontrar esto ¿ves aquí eso que está en azul? chicos estos son plexos hemorroidales ¿ya? plexos hemorroidales ¿qué pasa si una persona está extrañida? ¿no? estos plexos hemorroidales se hipertrofian ¿no? se hipertrofian invaden todo este espacio y se forman lo que son las famosas hemorroides ¿ya? hemorroides entonces ¿dónde están los plexos hemorroidales que forman las hemorroides? conducto anal el conducto anal se separa del recto gracias a la línea pectínea formada por las columnas de Morgani que se encuentran en el recto ¿ya chicos? entonces ahí está esta es otra imagen de las columnas de Morgani miren cómo se ve ahí está mejor zoom las columnas de Morgani es un espacio físico y ahí está la línea pectínea ahora vamos a hacerle zoom para que lo vean ahí está ¿no? clarito mira columnas de Morgani es una especie de saquitos ¿no? la parte más que está más hacia el fondo va a ser lo que va a terminar la línea pectínea y ahí debajo yo voy a verlo pues del conducto anal finalmente llegó al anal por favor acuérdate de los plexos hemorroidales ¿ya? los plexos hemorroidales que forman las hemorroidales y finalmente chicos tienes al apéndice ¿no? con respecto al apéndice es más de lo mismo mira acá está ¿no? este es intestino delgado se conecta con el en el ciego al intestino grueso mediante a través de la válvula iliosecal ¿verdad? a través de la válvula iliosecal y mira acá esta colita de rata es el apéndice el apéndice se puede medir de 5 a 10 centímetros la mucosa es igualita al intestino grueso ¿ya? igual acá acá viene lo característico del apéndice mira la submucosa tiene nóbulos linfáticos ¿no? ahí está esos son ¿qué cosas? nóbulos linfáticos secundarios ¿no? con centro germinativo ¿ya? la capa muscular es igual y chicos la capa que recubre todo es igual ¿no? cerosa ¿no? el famoso peritoneo ¿ya chicos? y finalmente esto de aquí chicos que las funciones inmunitarias del sistema digestivo del tracto digestivo ¿no? del tubo digestivo acuérdate del GALT ¿no? ya lo vimos ¿no? el GALT es forma parte del MALT y bueno vas a tener dos ¿no? el GALT difuso y GALT organizado el GALT difuso está en relación con las células de PANET mientras que el GALT organizado está en relación con las células M ¿ya? con las células M con las placas de PAYER ¿ya? con las placas de PAYER y ahí acá te lo pongo ¿no? las placas de PAYER los núcleos linfáticos tienen población de infusiones dispertas y se encargan de la respuesta inmunitaria ¿ya? además también vamos a encontrar la participación de enzimas pancreáticas etcétera etcétera y obviamente también chicos importante de este GALT es la microbiota ¿no? la flora intestinal ¿ya? la flora intestinal todo esto chicos todo esto en conjunto forman la barrera efectiva pues ¿no? una barrera efectiva que es el tejido linfoide asociado al intestino que es en inglés es el GALT ¿ya? entonces acuérdate la fusión inmultaria del tubo digestivo en el caso del duodeno perdón del intestino delgado es el GALT difuso y el GALT organizado un GALT difuso relacionado con células que vienen con enzimas pancreáticas relacionadas por las células de Panet y el GALT organizado relacionado con las células M y las placas de PEIA ¿ya chicos? y bueno pues esto lo vamos a ver ya la siguiente semana con intestino delgado perdón en la clase de glándulas anexas ¿ya chicos? ¿preguntas hasta acá? ¿algo que quieran que repita? ¿ya chicos?